Amado y adorado en todo momento Jesús en el santísimo sacramento Quisiera compartirles el extracto de una carta que nos mandó nuestro arzobispo de la ciudad de Medellín a los sacerdotes el 12 de diciembre En ella nos anima a seguir luchando, reconoce que no ha sido un año fácil para nadie Reconoce el esfuerzo de los catequistas y todo lo que se hizo durante el año a pesar de la dificultad, el confinamiento Nos advierte en seguir atentos porque todo este tema no ha acabado Toca la parte económica, los proyectos para el futuro, seguir trabajando con empeño Y también toca lo que se refiere a la comunión en la mano y en la boca Y sobre esto quería compartirles un comentario y también transcribir literalmente lo que nuestro arzobispo ha dicho Entonces, él dice así Tratemos de superar definitivamente la situación que se ha creado en algunas parroquias con la recepción de la comunión en la mano Primero, Eloíspo reconoce que esta obligatoriedad que de una forma impositiva, alabraba Se ha querido poner en algunas parroquias para que la gente comulgue en la mano Contra su voluntad, contra lo que le dice su fuero interno, contra su conciencia Eso ha creado en las parroquias una situación conflictiva Primero, y no solamente en Medellín y en Colombia, pienso que en todas partes Lo mismo con mucha visión va a hablarnos a los sacerdotes acerca de esta situación Sigo leyendo y sigo comentando Para esto es necesario ofrecer a los fieles válidos elementos de catequesis y reflexión Y yo agregaría que no solamente a los fieles, a los sacerdotes Los sacerdotes tal vez somos los primeros que necesitamos ser evangelizados en el tema de la Eucaristía Este conflicto que se ha generado demuestra, entre otras cosas, ¿saben qué? Que muchos fieles tienen más fe y más amor a Jesús, Eucaristía, que nosotros sacerdotes Y es verdad, los primeros que necesitaríamos ser catequizados otra vez Sobre esa presencia real, viva, cuerpo, sangre, alma y divinidad En ese pedacito de pan seríamos los sacerdotes Yo no sé si tal vez por la rutina, por la fuerza de la costumbre Porque tal vez todos los días se celebra una, dos misas, los domingos cuatro o cinco Tal vez por eso, y claro por falta de oración Se rutinizó lo más sagrado, lo más sublime La Eucaristía Y tal vez eso, claro, la pasó a algunos sacerdotes Miren, yo no recuerdo por ejemplo nunca Que en el seminario nos hubieran hablado acerca de los milagros eucarísticos Muchos de ustedes sabrán de qué hablo Son algunas veces cuando una hostia Ha exudado sangre humana Y se ha vuelto una carnosidad Eso lo ha estudiado la ciencia Y sobre eso se han dado resultados contundentes Yo tuve después la fortuna de conocer al neuropsicofisiólogo boliviano Ricardo Castañón, que ha hecho estos estudios Que era un ateo y él gracias a la ciencia recuperó la fe Pero ¿saben qué? De eso a mí nunca en el seminario me hablaron Yo lo vine a conocer después ya ordenado Y cuando yo lo conocí, cuando supe los informes, los estudios, vi las fotografías Después tuve la fortuna de conocer dos milagros eucarísticos personalmente Cuando yo he tenido acceso a esa realidad A esa evidencia que Jesús quiso mostrar al mundo ¿Saben eso en mí que despertó? Despertó más amor a la Eucaristía, más devoción Deseo de celebrarla con más reverencia, con más adoración Admiración por ese milagro que pasa a través de unas manos pecadoras Eso me ayuda a extasiarme más En el Santísimo Delante de Jesús expuesto Pero ¿saben qué? De eso no se habla en los seminarios Podrían preguntarle al Dr. Ricardo Castañón A ver, ¿a cuántos seminarios en el mundo? Si él ha estado en los cinco continentes Pregúntenle, ¿a cuántos seminarios lo han invitado? ¿O a cuántas dioses lo han invitado para que dé sus charlas? Les aseguro que no, no son la mayoría Ni siquiera la mitad Mucho menos Si es verdad Los primeros que necesitamos evangelización y catequesis Para enamorarnos sobre el particular Somos los sacerdotes Sigue diciendo nuestro obispo Que además hay que seguir las orientaciones del magisterio Miren, el magisterio Quiere decir La máxima autoridad en la iglesia Para hablar del tema La máxima autoridad en la iglesia No es el sacerdote de turno Que está en una parroquia Hablamos por magisterio La voz Que tiene la autoridad Para enseñar Y para dictar la disciplina Por eso Hay una congregación en Roma Que se llama La congregación para el culto divino Y la disciplina de los sacerdotes Y la máxima autoridad Quien representa este magisterio Oficial de la iglesia Es un cardenal Que se llama Robert Sara Que ustedes lo encuentran en Youtube Tiene libros muy interesantes Dio ahorita en el tiempo de cuarentena Un par de entrevistas Hablando justamente Sobre el tema De la comunión En la mano Y en la boca Pero leo antes Hablando de magisterio Lo que El Papa Benedicto XVI Escribió en un documento Que por cierto Aclaro Ese documento Nunca fue cancelado Ni revocado Y afirma esto Abro comillas El fiel que quiere recibir La comunión de rodillas Y en la boca Tiene todo el derecho A hacerlo Negársela por el hecho De que Dice el sacerdote ahora A mi me parece Que no corresponde O A mi no me gusta Por ser una actitud farisaica No es ningún acto De caridad pastoral Ni nada por el estilo Negarle al fiel La posibilidad De comulgar De rodillas Y en la boca Es un acto De autoritarismo De parte Del clérigo Y va Contra las leyes De la iglesia Ya que la misma iglesia Concede al fiel El poder comulgar De esa manera La única razón Para negarle A un fiel La comunión Es cuando éste No vive en gracia De Dios O cuando quiera Recibir el cuerpo Del Señor En un modo No autorizado Pero arrodillarse Ante el Dios Hecho hombre No merece Semejante Maltrato Miren eso podemos Concluir Que el presbítero Que actúa De tal forma Mantenga de la gente La comunión En la boca Y de rodillas Pues eso es un insensato Y lo hace A título personal Ojo Y no nombre La iglesia Bueno Alguno podrá decir Padre Pero es que Eso era antes De la pandemia ¿Cierto? Pero tenemos Esta pandemia Y una cuestión De salud Y etcétera Bueno No Ojo Nuestro obispo Nos sigue Remitiendo Al magisterio De la iglesia Y el magisterio De la iglesia Decía ahorita Es un cardenal Cardenal Sará Que durante La pandemia También dio Sus declaraciones Es decir Tendríamos Todos En el mundo Que mirar Lo que Nos enseñó Y entonces Lo textualmente Lo que El magisterio De la iglesia Repito Representada En la máxima Autoridad En esta congregación Para el culto divino Y la disciplina De los sacramentos Dice La liturgia Se compone De muchos Pequeños rituales Y gestos Cada uno De ellos Es capaz De expresar Estas actitudes Llenas de amor Respeto filial Y adoración Hacia Dios Precisamente Por eso Es apropiado Promover La belleza La idoneidad Y el valor Pastoral De una práctica Desarrollada Durante la larga Vida y tradición De la iglesia Es decir El acto De recibir La sagrada comunión En la lengua Y de rodillas La grandeza Y la nobleza Del hombre Así como La máxima expresión De su amor Por su creador Consisten Arrodillarse Ante Dios Jesús mismo Oró de rodillas En presencia Del padre Bien Esto fue Durante la Cuarentena Cuando le preguntan A él En una entrevista Que le hicieron ¿Por qué insistimos En recibir La comunión De pie Y en la mano? Él Responde Porque esta actitud De falta De sumisión A los signos De Dios Que ningún Sacerdote Se atreve A imponer Su autoridad En este asunto Al negar O maltratar A quienes desean Recibir la comunión Arrodillado Y en la lengua Y mire Y mire lo que dijo También La tan difundida Comunión En la mano Es parte Del ataque De Satanás Contra la Eucaristía Repito No estoy citando Ni siquiera Ningún sacerdote Reconocido Un youtuber No estoy citando Ni siquiera A cualquier Obispo O cardenal Estoy citando A la máxima Autoridad En la iglesia Católica Para hablar Del tema Del culto Y la disciplina De los sacramentos Y el mismo Dijo Reconoció Que esto Que está pasando Y esa Aberración Esa forma Aberrante Como en muchas Partes Se repartió La comunión O se reparte Todavía Incluso en bolsitas Aquí en Colombia Tuvimos Esa desgracia En un pueblo Llamado Santa Bárbara Dice que eso Responde a la crisis De fe De los sacerdotes Por eso les decía Esto que está pasando Al final demuestra Que hay muchos laicos Que tienen más fe Y más amor A la eucaristía Que los sacerdotes Que muchos sacerdotes Y ese cardenal Sala decía A la eucaristía Se le respeta No estamos En el supermercado Entonces Qué bien Que nuestro bispo Haya citado A los sacerdotes Les haya Nos haya puesto La mirada En el Magisterio Sobre el particular Sigue siendo Nuestro bispo Proceder siempre Con bondad Y buen criterio Puede ser práctico Establecer filas Para comulgar Según las opciones Posibles Repito Seguir las orientaciones Del magisterio Sobre el particular Proceder siempre Con bondad Y buen criterio Puede ser práctico Establecer filas Para comulgar Según las dos Opciones Posibles El obispo El obispo De una forma Digamos También muy sutil Nos ha querido Decir a los sacerdotes Que esta Impostura Arbitraria De querer Obligar a la gente Comulgar en la mano Eso no ha sido Un acto bondadoso Ni forma parte De lo que debería ser El buen criterio De un pastor Y el obispo Es como si dijera Mire Si tienen tanto miedo De contagiarse Pues hagan Todos estos filas Para que la gente Comulgue Según Su deseo Ya que la iglesia Permite Siempre lo ha permitido Comulgar De las dos Formas El sacerdote Que haya dicho Que esta Mandado por la iglesia Por el Vaticano Por nuestro arzobispo Comulgar en la mano Y que le haya dicho A la gente Que tiene que obedecer Que no sea orgullosa Que no exprese a Jesús Que no se cuantas Es un mentiroso Y un manipulador A no ser claro Que él no conociera Esta información Y que él no sepa No hubiera conocido Lo que nuestro arzobispo Nos comunicó A través de varios videos Lo cual se me hace Un poco difícil De creer Porque miren No estamos hablando De cualquier Información Estamos hablando De lo que es el centro De nuestra fe De lo que la iglesia Ha dicho en sus documentos Es el centro El culmen El fin de nuestra vida De la vida De la iglesia De nuestra fe La eucaristía No estamos tocando Cualquier Por menor Por eso miren que Lo que muestra El cardenal Sará Es algo que es lógico El celo profundo Que tenemos Por la eucaristía Es simplemente Es simplemente Por esto Porque es que En la eucaristía Está Jesús ¿Qué más quieren Que les diga? Es decir Siempre será poquito El celo El amor Que le demostremos A Jesús Eucaristía Sigue siendo Nuestro obispo En buena parte Este fenómeno Está mostrando Con claridad Que tal vez No hemos ofrecido Una evangelización Sólida Y una bien Cimentada espiritualidad Eso es verdad Tenemos que hacer Como un mea culpa A los sacerdotes Y pensar Como son Nuestras predicaciones Pensar Si nosotros Dormimos A la gente En nuestras predicas Si tal vez Como mucha gente Dice Lo que hacemos Es repetir Lo que digo El evangelio O tal vez Subirnos por allá A las nubes De una teología Toda abstracta Tentelequias Filosóficas Que no dicen Nada a la gente Habría que preguntarnos Tal vez Si no estamos Más interesados En promocionar La rifa El bingo O claro Eso sí Que paguen los diezmos Y de lo central Del corazón De la iglesia Que es la eucaristía Del respeto Que queríamos darle De por lo menos Decirle a la gente Mire y los que comulgan En la mano Por favor Cuidado Que en cada moronita Está Jesús vivo Esa es doctrina De la iglesia Lo enseña Santo Tomás No es ni siquiera Más pequeñito Jesús no se divide Está tan presente En la pequeña partícula Como en la hostia grande Pero en muchas parroquias Esto seguramente Ni se dice Y termina diciendo Y termina diciendo Nuestro obispo Ahora Debemos trabajar Para evitar A raíz de esto Resentimientos Y divisiones Firmamos Señor Ricardo Tobón Esto sí que es cierto Muchos sacerdotes Tuvimos Digamos así Comentarios de personas Quejas Con dolor De gente Que durante Años Y años Más de 40 50 años Recibieron a Jesús En la boca Y de una forma Intempestiva De pronto Un sacerdote Le dice Ponga la mano Cójalo La persona Queda sorprendida No sabe qué hacer Obligado prácticamente Por el sacerdote Yo tuve el caso De una señora Durante más de 60 años Comulgando En la boca Y cuando fue Obligada Por el sacerdote Porque además Piensen que para la gente No es fácil esto Porque la gente dice Es que es el padre El que me lo está diciendo Pero dentro Tiene una lucha tremenda Y entonces Claro la gente Puede caer en falacias De autoridad Y decir Porque es el padre El que me lo dice Tiene que ser así No, eso es falacia De autoridad No todo el que Tiene un cargo De autoridad Siempre dice Lo correcto Se puede equivocar Por eso miren Que el obispo Nos remite Al magisterio No al cura De turno Y entonces Decía como esa señora Cuando tuvo que recibir A Jesús en las manos Lo miró Y se le escurrió Una lágrima Y cuánta gente Quedó molesta Quedó herida A cuánta gente La maltrataron Por este tema Los humillaron Los dejaron esperando O les decían Bueno, háganse En la parte de atrás Como si fuera Bueno Primero comulga A la gente normal Los buenos católicos Y ahora comulgan Los disidentes Los leporosos Los contagiosos Si hay que decirlo Todo hay que llamarlo Por su nombre Esto ha creado Resentimientos Y divisiones Y me parece excelente Que nuestro obispo Se haya comunicado Sobre esto Y nos haya hablado A los sacerdotes Y me parece muy bien Que ustedes Ovejas de este rebaño Conozcan Lo que nuestro obispo Dice Sobre la materia Terminemos haciendo Una oración De reparación Fue justamente Lo que le enseñó El ángel de Fátima A los pastorcitos Un año antes De las apariciones De Nuestra Señora Saben ustedes El ángel de Fátima Se apareció Y esto lo cuenta Sor Lucía Como El ángel En su mano izquierda Trae el cáliz En su derecha Trae una Una hostia La deja suspendida En el aire El cáliz Y la hostia Y el ángel Cae rostro en tierra Adorando La presencia De Dios En las especies Eucarísticas Los ángeles Nunca se arrodillan Delante de nadie Excepto Dios Que le quiso enseñar El ángel de Fátima A los pastorcitos Que ahí Aunque no pareciera Aunque a la vista Parece un circulito Redondito Al tacto Se siente Comoblea Y al gusto Sabe comoblea Es Dios Y acto seguido El ángel Les enseñó Esta oración Que es una oración De reparación Justamente Por los que ya no creen No adoran No esperan Terminemos haciéndola Para glorificar a Dios En todos los sagrarios Del mundo Donde está A veces tan olvidado Tan maltratado Tratado con tanta indiferencia Reparemos por las comuniones Sacrílicas Por la falta Amor de los sacerdotes Y a los laicos También Dios mío Yo creo Adoro Espero Y os amo Y os pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Amén